¿Qué tal cracks? Aquí estamos un día más en Mundo Maldini, gracias a todos los que vais suscribiendo a este canal de YouTube y a todos los que dais a likes, a los vídeos, etcétera, etcétera. Ya sabéis que estos días estoy haciendo unos vídeos de cómo funciona mi archivo. Mucha gente me lo pregunta y cómo funciona, cómo hemos sido capaces de montar este archivo de 250 teras con más de 100.000 partidos, cómo nos hemos pasado de VHS o de DVD, cómo nos hacemos los que se van jugando ahora, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo he contado en un par de vídeos, quedan algunos más, pero hoy os quiero contar cómo funciona el sistema de carpetas. Porque eso es la clave, el orden. Cuando manejas un archivo tan grande, en cualquier cosa, si no hay orden, es imposible. Te vuelves loco y no hay manera de encontrar las cosas. La clave es poder encontrar las cosas al instante, al momento. Y para eso hemos ideado este esquema que vais a ver, que es muy fácil, gracias a mi informático que se llama Iván, que es un fenómeno, por cierto. En fútbol hay, esto parece una perugrullada, pero tiene sentido que lo explique. ¿Hay fútbol de clubes o de selecciones? Bien, pues entonces de clubes, ¿qué hay? Hay amistosos de clubes, competiciones internacionales o nacionales, no hay más. Entonces, en competiciones internacionales, tú ya pinchas aquí y ves todas las competiciones internacionales que existen. Desde la Copa Libertadores, la Merconorte, que ya no existe, por cierto, el Europa League, Mundial de Clubes, la Recopa Sudamericana, la Supercopa Sudamérica, el Torneo Juvenil de Villarello, la UEFA Youth League, la Champions, etcétera, etcétera, la Copa Europa. Entonces, por ejemplo, tú dices, pues vamos a irnos a la Copa de Europa. La Copa de Europa, no la Champions, ¿eh? Hasta que se llamaba Copa de Europa, que fue desde los 50 hasta la 91-92. Pues te vas a la temporada 88-89 y aquí están, pues, un montón de partidos de la Copa de Europa. O, por ejemplo, te vas a la Champions de Europa, aquí están, desde la 92-93, todos los partidos que se han jugado en Champions. La 2006-2007, los 129 partidos que se han jugado en Champions. Aquí también hay clasificatorios, ¿eh? Hay 35 de clasificación y luego ya la Champions completa. El Celtic-Benfica, pues el Celtic-Benfica. Sí, esto lo estoy haciendo a voleo, ¿eh? He quitado el sonido para que no se me da mucho, pero se oye bajito. No sé, la Copa... La Copa Libertadores, ¿no? Que, pues, yo que sé, el año 2005, pues aquí tenéis todos los partidos de Copa Libertadores. Libertadores de 2005. La semifinal, Sao Paulo-River. Lo estoy haciendo un poco a voleo, ¿eh? Te vas, por ejemplo, a selecciones, ¿no? Selecciones que hay, amistosos u oficiales. No hay más. Amistosos, lógicamente, por año. Bueno, hay sub-15 hasta sub-23 y las absolutas por año. Entonces, tú quieres un partido de amistos del año 2004 o 2005, le das al 2005, pues aquí tienes 146 partidos que se juegan amistosos ese año. Por ejemplo, Polonia-Bielorrusia, que sé que estáis pensando que queréis ver ese. Pues aquí está el Polonia-Bielorrusia, amistoso del año 2005. Y selecciones oficiales, pues todas las competiciones que hay de selecciones oficiales. Vamos, aquí tenéis desde la Copa Confederaciones, con CACA sub-20, sub-17, todo, Copa América, Copa Asia sub-23, sub-20. Lo dejo para que lo podáis ver bien. Aquí están todas las competiciones. Si veis alguna que no está, me lo decís. Pero vamos, no creo. Copa de África, tal. Entonces, por ejemplo, si estáis en las Eurocopas, ¿no? Eurocopa sub-21, pues todas las que se han jugado. Eurocopa sub-21 de Dinamarca en 2011. Clasificatorios. Hay 80 partidos de clasificación. Por ejemplo, Inglaterra, Lituania, de clasificación de sub-21 de la del 2011. Pues aquí está el partido. O a la fase final, por supuesto, pues todos los partidos de la fase final. Que son pocos, porque se jugaron 17 partidos de la fase final. Pues igual los mundiales, por ejemplo, ¿no? Eurocopas absolutas. Venga, mundiales hacemos otro día. Pues en Eurocopas absolutas, pues yo qué sé. La de Polonia Ucrania de 2012. Clasificatorios. Están absolutamente todos los partidos. Los 249 partidos que se jugaron. El Chipre-Portugal. Pues el Chipre-Portugal. Pero como veis, esto se encuentra al momento. Y por ejemplo, competiciones nacionales. Europa. Y te irías a la Liga Francesa, por ejemplo. Pues muy bien. Pues la Liga Francesa de hace poco. Ya venga, vamos a poner un poco más moderno. Pues el Bastia-Paris Saint-Germain. Están los 380 partidos de esa temporada. Aquí están. Igual en cualquier liga, en cualquier competición. En cualquier orden de ya sea amistoso, selección, lo que queráis. Veis que lo encontramos al momento con este archivo de carpetas. Así que, con este archivo mío, que también es vuestro, de más de 100.000 partidos. Yo os pido que aquí en Mundo Maldini me digáis en los comentarios qué queréis ver. ¿Queréis ver el gol de... qué tal que el gol de... El gol que marcó mi equipo, tal, lo que queráis. Jugador, dónde jugaba la posición, el partido, el debut de un jugador. Lo que queráis. Esto es tan profundo que podemos hacer lo que nos dé la gana. Y lo hacemos para vosotros. Así que, os espero en los comentarios. Hasta luego, chao. 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 Chao.